Ahora es nuevamente en Telenor, transmitiendo directamente desde la feria a través del canal 56. Ya están con nosotros los invitados en esta entrevista especial que le vamos a hacer, especialmente Antonio María y toda su comitiva. Pero antes vamos a enviar con Génesis, que anda recorriendo los stands de la feria para presentarnos cómo anda el comercio aquí en esta interesante feria del comercio. Bueno, aquí estamos, el último día de la feria mayorista 2019, 25 años, y todo el mundo está aprovechando ya que no hay mañana. Los invitamos a que vengan porque no hay mañana, y adivinen quién está de feria, como siempre, Telenor. Y aquí estamos con todas esas ofertas que trae Telenor para ustedes en esta semana de feria. ¿Cómo está, caballero? ¿Todo bien? Bien, vamos a saber qué es lo que tiene Telenor para que las personas hoy en el último día aprovechen esta oferta, así puedan venir desde su casa, ya que hoy es un día de fiesta, la persona puede tener más accesibilidad para poder venir aquí. Claro que sí, Telenor está botando la puerta por la ventana, como lo decimos nosotros. Tenemos lo que es la activación del internet con solamente un peso. ¿Con un peso? ¿Usted está relajando? ¿Usted está hablando en serio? ¿Un peso, señores? ¿Un peso de activación de internet? Telenor no relaja con sus clientes. Así que venga para acá. La activación del internet con solamente un peso, ya sea en zona FTTH, que es donde Telenor ya tiene lo que es la fibra óptica, o se llama de cable modem. Nosotros lo estamos activando con un peso. También tenemos, botando la puerta por la ventana, con lo que es la caja HD básica. Es una caja avanzada, una caja que te permite conectarle. Y así te puede ver su juego en HD y ver todos sus partidos. Claro, oye, la caja tú le conectas una memoria USB. Ya luego la memoria conectada ya puede pausar el programa, programarlo. Grabarlo. Grabarlo, todo eso. Y el contenido de la memoria, verlo en televisión. Ah, pues esto es una oferta sumamente importante. Más, aparte de la cajita HD, recordar a la persona que con un peso usted puede activar una cajita de internet. Así que ya ustedes saben, vamos a seguir con el pasillo, con las personas aquí que están disfrutando de nuestra feria Telenor. Muchas personas ya están vendiendo para el spa de Telenor para disfrutar de la oferta. Recuerden, con tan solo un peso, un solo peso, usted puede activar una caja de internet de Telenor. Bueno, aquí estamos en esto artesanal. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted se llama? Hola, Elisa Hernández. ¿Y qué usted tiene en esto? ¿Estas cosas fueron hechas a mano o algo artesanal? Sí, la tienda es Elisa Bazar. Todo es reciclado y en madera MDF. Tenemos nuestra tienda en la calle La Cruz, número 46. Es importante lo que usted acaba de decir. Todo es reciclado. Todo es de materia reciclable. Por ejemplo, hay periódico, cartón, porcelana fría, botellas plásticas, hay de cristal, cartón. Esto, por ejemplo, esta jaula. Ok, esta jaula es hecha de periódicos. Señores, miren cómo utilizamos nosotros los materiales reciclables para hacer obra de arte. Muchísimas gracias. Pueden venir aquí a Telenor y ver toda esta belleza de nosotros aquí en la Feria Mayorista. Vamos con el pasillo de las personas que están llegando a nuestra Feria Mayorista 2019. Recuerden, señores, pueden venir. Hoy es el último día. Hay muchísimas ofertas. Aprovechen, ya que hoy es día de fiesta y muchas personas están viniendo para la Feria Mayorista 2019. Vámonos para el pasillo. Vámonos con los muchachos ya porque ya vimos todas las ofertas. Así que vamos a seguir aprovechando con Jeffrey Smith y con Fulvio, que tienen un invitado sumamente importante. Aquí estamos, Fulvio, ahora con nuestro invitado estrella, nuestro invitado estrella encabezado. Tenemos aquí la Fundación Camaño. Nos acompaña Antonio María, que es su presidente. También nos acompaña Deti María, Pedro Antonio Sánchez, Hansel María, Ana Antonia Blanco y Yesli María. Bienvenido, Santos. Muy bienvenido. Aquí nos interesa mucho conocer acerca de la Fundación Francisco Alberto Camaño de Ño. La Fundación Camaño, cada año, en la Feria del Comercio Mayorista, ha tratado siempre de aprovechar este espacio para, a través de un módulo, hacer saber de que la Fundación Camaño, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en todo el país, no tiene vacaciones. Para destacar los hechos que adornaron la Revolución de Abril de 1965, el desembarco guerrillero de 1973 y cada una de las gestas patrióticas del pueblo dominicano. En nosotros, repito, no hay vacaciones para resaltar desde San Francisco de Macorís o de cualquier lugar lo que ha sido el valor del pueblo dominicano para lograr su libertad. No solo en la guerra de independencia, la restauración, la revolución de Abril, etc. Siempre estamos presentes en cualquier espacio que nos cedan para decirle al país y al mundo aquí está San Francisco de Macorís dispuesto siempre a sacrificar por los mejores intereses del pueblo dominicano. Antonio, ¿cuál ha sido la receptividad de la gente al venir a la feria y ver ese módulo de la Fundación Camaño? Un asunto desde aquella primera vez que el líder comercial Eufelio Vargas nos hizo las ofertas para que tuviéramos una participación acá en cada feria. De verdad, de verdad que para nosotros ha sido una sorpresa el seguimiento que le dan las personas que vienen a visitar la feria. Y sobre todo porque cada año traemos una innovación. En este año, por ejemplo, traemos un módulo donde las personas interesadas en tirarse una foto de recordar a Camaño en su propia casa, en su propio celular, en su propia fotografía donde quiere exhibirla pues esta es una oportunidad. Entonces cada año venimos con eso. Yo recuerdo que el primer año que formamos parte de la Feria del Comercio Mayorista como Fundación Camaño lo que trajimos fue como si fuera un corral con una, ¿cómo le llaman? Con alambre de púa y una casa de campaña. Y con las banderas y lo que significa para nosotros la figura de Camaño. Oye, pero eso fue un escándalo. Pero cada año venimos innovando. ¿Qué es lo que vamos a ofertar? ¿Qué es lo que la gente quiere ver de la Fundación Camaño? Ahora el que quiera tomarse una foto con Camaño lo puede hacer ahí en este stand. Sí, sí, porque lo tiene ahí. El país dominicano ahora mismo, nosotros nos encontramos en una pérdida de valores enorme. Estamos en unas condiciones que hay que volver a una revolución total de rescatar a la nación. ¿Qué está haciendo la Fundación Camaño? La Fundación Camaño lo primero que hace es hacerle saber al pueblo de San Francisco de Macorís y al país de que se requiere verdaderamente una nueva revolución. Pero ya no una revolución de matar terrenteros, sino en educar a la gente. De que la gente sepa que con la educación, bueno, el ejemplo más cercano lo tenemos después de la Revolución Cubana. ¿Qué es lo que se ha hecho? Engrandecer, ampliar el abanico de la educación en Cuba. Y ese ha sido el éxito de los cubanos. Entonces, ¿por qué nosotros que ahora le ofertamos y le pusimos en manos al gobierno un 4% para la educación pública, no la aprovechan? No solamente para resaltar y engrandecer la educación, sino facilitar que a través de la educación también venga la recreación, que vengan las enseñanzas de nuestras vidas, de nuestros hechos patrióticos. Así es, Diego. Antonio, nosotros vemos rostros muy jóvenes aquí con ustedes en la Fundación. ¿Sabemos que el segmento poblacional más amplio de nuestros países es la juventud? Por las características que lo envuelven en la actualidad, están un poco desgregados, pudiéramos decirlo. ¿Está haciendo la Fundación Camaño algunas actividades para dar a conocer la fundación dentro de ese segmento poblacional? ¿Qué está haciendo la Fundación Camaño con respecto a los jóvenes de República Dominicana? Bueno, si tuviéramos acá la programación de lo que programa la Fundación Camaño durante todo el año, porque no tiene vacaciones, te darás cuenta de que, por ejemplo, para este mes que viene, o ya estamos en el mes de septiembre, entonces tú te vas a encontrar de que vamos a la UAS a enseñar lo que fue en los palmeros. Entonces, y ahí está la juventud, ahí están los estudiantes, unos más de 15 mil estudiantes que tendrán la oportunidad de ver en imágenes quiénes fueron esos jóvenes de los palmeros. Pero también otros hechos, se los ponemos a mano en el Parque Duarte, ahí al lado del Parquecito de los Mártires, en el cementerio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una manera de nosotros educar, de hacer la revolución, que decía el compañero a la base aquí, de qué hay que hacer. Entonces, involucramos siempre, por ejemplo, los compañeros que me acompañan a la Fundación Camaño, la mayoría son jóvenes, pero hay una parte, un soporte de personas adultas que, de alguna manera, motivan a que esa juventud esté con nosotros en todo momento. No solamente, por ejemplo, cada vez que vamos a recordar el desembarco guerrillero de Camaño, ese 3 de febrero de 1973, nos encontramos que la gran mayoría de los que van a Nisaito a recordar a Camaño, a poner en el presente lo que fue la iniciativa de Camaño por la libertad de este pueblo, la mayoría son niños y jóvenes. Y si buscamos las fílmicas y si buscamos las fotografías, nos damos cuenta que la mayoría vienen de las escuelas, vienen de los colegios, de las universidades, a ver lo que sucedió en ese Nisaito de San José de Ocoa. Si yo deseara formar parte de la Fundación Camaño, ¿qué debo de hacer? Sentir, tener el sentimiento patriótico del pueblo dominicano. Tener dentro lo que fue Camaño, lo que fue Duarte, lo que fue Luperón, lo que fueron las hermanas Mirabal. Entonces, cada miércoles a las 8 de la noche, cada miércoles, no importa que esté lloviendo o no esté lloviendo, que haga calor o no haga calor, a las 8 de la noche, en la calle 27 de febrero, 147, ahí habemos un grupo para reunirnos y planificar y cuestionar lo que hemos hecho, lo negativo o lo positivo durante cada semana. Tengo entendido que hacen excursiones en algunos lugares históricos que estuvieron por ahí nuestros héroes, Camaño, los demás amigos que le acompañaban los guerrilleros. Bueno, es el caso, pero es el Nisaito de San José de Ocoa. En febrero estamos recordando el desembarco guerrillero de 1973. En junio vamos a ese mismo lugar, a Nisaito. Es verdad que es una temperatura bajo cero grado. Ahí estamos recordando entonces el nacimiento del coronel Camaño. Pero en el mes de noviembre subimos a las Lomas de las Manaclas, cada año, en el mes de noviembre, a recordar a Manolo y los jóvenes del 14 de junio. El 14 de junio. El que quiera ir a esas excursiones... Debe ir a una o varias de las reuniones de la Fundación Camaño. Por ejemplo, a Nisaito no se podía improvisar. Usted amanecer ahí a bajo cero grado puede tener problemas de salud. Entonces, primero, vaya a una reunión. Póngase de acuerdo con nosotros. ¿Cuáles son las condiciones que usted debe presentar para estar allí? Porque imagínate una persona... Yo me recuerdo siempre del doctor Lozano. Que los primeros años que viajamos allá, él iba en suetecito. Y entonces doña Fabiola, viuda Camaño, tenía que andar buscando un abrigo para poder... Él aguantar el frío que se hace ahí. ¿Ha crecido la Fundación Camaño en el país? Claro que sí. En los últimos años. Ya hoy en día, hoy en día, con el esfuerzo que hizo Claudio Camaño Grullón, con el esfuerzo que está haciendo su hijo Antonio Camaño Grullón, Camaño Vélez, y de otros compañeros a nivel nacional. Cada día la Fundación tiene una representación. No solamente en las provincias, sino en los municipios. Y eso es importante. Que pueda estar en una escuela, en un colegio, en una universidad, bien. Lo importante es que hayan tres o más personas reuniéndose para hablar de las actividades patrióticas. Eury. No, agradecer, agradecer. Si ustedes tienen alguna exhortación para los jóvenes, siempre hago un ahínco en los jóvenes por el hecho de que nuestra juventud, nosotros, necesitamos conocer la historia. Necesitamos conocer a nuestros héroes. Y ustedes, con la Fundación Camaño, creo que pueden hacer y están haciendo un papel principal en lo que tiene que ver con la reeducación, lo que usted nos ha establecido. Hemos, alrededor de nosotros, de la Fundación Camaño, está la Asociación Dominicana de Profesores ADP, la UAS Recinto San Francisco de Macorís, está el Club Gregorio Luperón, y hay otras instituciones. Entonces, los que están representando... Se han planteado, y escúseme que le interrumpa, porque me surgió, ahora que usted habla del Club Gregorio Luperón, ¿ustedes se han planteado llevar la Fundación Camaño a los sectores populares? No, no, eso lo hemos hecho siempre, siempre. Inclusive, hace un año atrás, o dos años atrás, llevamos un video, que aquí también lo pasamos, hemos tenido que dejar de pasarlo aquí, porque nos anarquizábamos la circulación, porque la gente quiere ver qué pasó en abril, realmente, ver las imágenes, qué pasó también en Playas Caracoles, qué pasó allá en Nisaito también, donde cayó Camaño. Entonces, aquí se armaba un tumulto, y nos llamaron la atención, ven acá, porque ustedes están anarquizando esto. Pero rodamos esa fírmica por toda la mayoría de las escuelas, por la mayoría de los colegios, por la universidad, etcétera, etcétera, para que la gente vea en imágenes, la verdadera realidad de lo que pasó el pueblo dominicano, ese 24 de abril del 65, antes y después, con el asunto de Trujillo, con el asunto de Balaguer, los crímenes que cometió, y por qué las respuestas del pueblo dominicano a través de la revolución. Recientemente, este año, el 27 de febrero, cuando se celebra aquí, el Día de la Independencia Nacional, que se hace en los famosos desfiles, donde hay estudiantes de escuelas, a estos estudiantes se les preguntaba sobre los padres de la patria. Una pregunta sumamente sencilla. Se le preguntaba qué se estaba celebrando. Se le preguntaba de algunos héroes y no sabían responder. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sienten ustedes, que son estandarte, que llevan estos valores tan significativos para una nación, cuando ven y escuchan, y conviven con estudiantes que no se interesan? Hicimos un trabajo magnífico con el apoyo del profesor Leo Salazar en el Colegio de Nacimiento. Y eso se extendió a la Escuela Manuel María Castillo, a la Padre Hebrea, etcétera, etcétera. Para que los niños, los más pequeños, por lo menos se aprendan el himno del 14 de junio, el himno de la revolución. Que sepan en imágenes ese es Camaño, ese es Duarte, ese es Luperón, esas son las hermanas Mirabal. Y es raro ya encontrar, es raro encontrar un niño que no diga no, ese no es Camaño. Porque estamos tratando de que así sea, de que no haya un niño que diga oye, yo no sé lo que se está celebrando aquí, yo no sé lo que es esto. Y para eso el papel, si va usted a una reunión de la Fundación Camaño, se encontrará que la mayoría son profesores. Está el profesor Vicente Almonte, está el profesor Arnaldo Cruz, etcétera, etcétera. La mayoría son profesores y siempre se le incentiva de que cuando viene el mes de abril en cada escuela se hable de qué fue lo que pasó en abril del 65. De frente. Cuando venga el mes de febrero se hable qué pasó en el mes de febrero. Para que no tengamos ese problema de que encontremos un desfile de niños o de estudiantes y se le pregunte quién fue Duarte, quién fue Luperón, quién fue Camaño, quién fue las hermanas Mirabal y que no sepan. De frente a lo que resta de año, ¿qué actividades tiene programada la Fundación Camaño? Bueno, ya yo lo dije, ahora mismo estamos preparando una exposición de lo que fue la acción de los palmeros. Estamos preparando también otras acciones para recordar los héroes y mártires de San Francisco de Macquarie. Hablo de los estudiantes, Milton Diloné, William Mieses, etcétera, etcétera. Con imágenes. Además de que llevar los charlistas, también llevar las imágenes para que no se les escape decir, yo nunca había visto a Milton Diloné, yo nunca había visto a William Mieses. Ya. Eso es interesante. Pero la Fundación Camaño no recibe ningún tipo de ayuda económica. Hasta ahora no. El gobierno, a través de efemérides patria, del Ministerio de Cultura, del Ministerio tal, gastan millones y millones de pesos. Así es. Que diga un hijo de su puta de esos que andan ahí, que se roban el dinero del pueblo. Que nos digan si no han dado un chele para ir a Nisaito cada febrero o cada junio. Para ir a las lomas de las manaclas a recordar a Manolo y los jóvenes del 14 de junio. Que se atreva, yo que soy presidente nacional y presidente local de la Fundación. Se lo puedo decir en su cara. Usted es un jablador, un ladronazo. Porque ¿cómo no va a decir eso? Es increíble que la Fundación de Lucía Medina que se mostró que ha robado, que se ha hecho rica con el dinero del pueblo, reciba dinero y ustedes que están haciendo un trabajo de educación, de dar a conocer cuestiones que se dieron en el pasado reciente porque desde el punto de vista histórico, la revolución de abril fue ayer, no reciban medio centavo. Eso es lo que llamamos. ¿Qué centavo le dimos a Pedro para que nos hiciera allí el mueble del módulo de la Fundación Camaño, el miembro de la Fundación? ¿Qué le dimos? Exacto. Entonces, cada actividad que nosotros realizamos es con los recursos nuestros. Con que yo ponga 100 pesos, que tal compañero ponga 200, que cada compañero ponga 500 pesos y hacemos la actividad. Esa es la verdadera respuesta a la pregunta que hizo Fulvio con respecto a por qué los jóvenes le preguntan por nuestros héroes y responden que no lo conocen porque es que no se invierte donde se debe invertir. El Estado no invierte, no pone el dinero donde verdaderamente debe ponerlo para beneficiar a la gente, lamentablemente. Hasta tanto no haya de un gobierno, un gobierno, que haya un gobierno que se preocupe por hacer una programación cultural, por una programación educativa que vaya a la gran mayoría del pueblo dominicano, no vamos a estar jodiendo. Yo fui, por ejemplo, yo no sé si tú has ido al cuartel Moncada de Cuba y ahí me presentaron unos mil yo no sé cuántos niños a la vez en una mañana y yo dije, bueno, yo quiero entrevistar a la directora para saber cómo manejan estos niños juntos así y no se matan hasta ahora. Dice, no, no, y me trajeron a la directora. Digo, ¿cómo ustedes manejan esta situación, esta anarquía de tantos niños corriendo y esto? No, no, la educación de nosotros está planteada de esta y de esta manera. Si usted quiere, y me hace un reto a mí, grabado ahí, llame a cualquier niño y hágale la pregunta que usted quiera. Pero niños así pequeñitos de tres, cuatro, cinco, seis, yo no sé cuántos años y llamo a una como de seis años o siete y le pregunto, ¿quiénes son los padres de la patria aquí de Cuba? Oye, nuestro comandante Fidel Castro, está José Martí, está, y un dominicano que vino, que se llama Máximo Gómez, que vino a ayudarnos a la independencia. Oye. Así es, así es. Nuestra educación necesita mucho. cincuenta, treinta segundos, porque no le puedo dar cincuenta, porque me van a matar. Para una exhortación, para la gente. Un mensaje al pueblo. Un mensaje al pueblo. Y para que, para ponernos en contacto con la Fundación Camaño, con la Fundación Camaño, qué puede, qué, dónde debe ir el pueblo de San Francisco de Macorís, la gente que quiera. Y un último mensaje. 27 de febrero, 147, los miércoles a las ocho de la noche. Llueva o no llueva, ahí estaremos. Y yo soy una persona ubicable, paso casi el 90% en Ibis Radio, que hagan contacto con nosotros y ahí estaremos. Los compañeros, si visitan la reunión, no necesariamente, aunque usted sea del Partido Comunista, aunque usted sea del Partido Reformista, aunque usted sea del PRD, PRD, ¿Reformista también? También. No importa. Es un abanico. Por eso, la democracia. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo, la Fundación Camaño de alguna manera es una entidad de oposición a los que nos roban. Y una de las personas más activas de la Fundación Camaño es del PLD. Sí, sí. ¿Así? Entonces, que venga un reformista que quiera asumir el discurso de la Fundación Camaño, que venga. Ahora, que sepa él que con su presencia, y vamos a decir que fue Balaguer el culpable del asesinato de nuestro líder. Así es. Leí, bueno, Salvador, bueno, vamos a decirlo, leí un libro que establecía, ya para finalizar, la juventud no tiene que ver absolutamente nada con lo físico, sino con las ideas. En usted se plantea esa frase totalmente. Muchísimas gracias a todos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias a todos. Que continúen con esta labor. Volvemos en breve. Esto es Telenor, directamente desde la Expoferia, 25 aniversario. Gracias. 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 Gracias.